Vamos deportes en la pretemporada de los tiburones rojos del Veracruz. Y estamos con Levardo López, buen saguero central del equipo Escualo. Gracias por estar con nosotros en vivo y en directo. Un gusto, un placer estar con ustedes. Mi estimado Levardo, pues qué te parece que haya continuidad en el cuerpo técnico de este plantel y que te mantienes, de hecho, también como central de este conjunto. Muy bien, creo que es algo muy importante porque nos conocen bien del torneo pasado a la base que sigue y hemos trabajado bastante bien. Tenemos también clara la idea de la forma en la que ellos quieren que juguemos. Eso es muy importante y una ventaja. Ojalá que los resultados lleguen, que es lo más importante. ¿Qué te ha parecido la forma en que la afición se comporta con ustedes? Que están peleando por no descender, pero que sigue impulsando al equipo del Cardumen. Es muy bueno eso, que nos ayude, que nos apoye. Es un factor muy importante para nosotros, sobre todo cuando tenemos los partidos de local. Hay que hacerlo muy fuerte ahí, que nuestra casa, pese que la afición se haga presente y tengamos el apoyo de ellos para poder tener la permanencia. ¿Cómo lograr el conjunto con una escuadra que va a sumar nueve refuerzos prácticamente para el otro torneo? Son elementos que vienen de muy buena calidad. Esperemos que rápido se adapten y que aporten esa calidad al equipo y que se empapen y que sepan lo que nos estamos jugando en cada partido, lo que nos pide el profe, la intensidad y el esfuerzo, el sacrificio que tenemos que hacer o que tienen que hacer los once que estén dentro de la cancha. Eso va a ser muy importante que tengan esa filosofía también y que rápido la adopten para que sumemos todos parejo y podamos cumplir los objetivos. ¿Cómo va a ser la pretemporada Veracruz? Porque juega a nivel de mar y hacen todavía trabajo en mar, luego van a la altura de la capital y regresan a Veracruz. ¿Cómo compaginar todo esto? Es muy bueno venir a la altura. Como bien lo dicen otros, normalmente estamos a nivel del mar y venir a hacer un trabajo de montaña, de altura, es bueno para nosotros también y la verdad que ha sido muy intenso, muy bueno, nos ha servido bastante. Esperemos poder llegar a punto al inicio del torneo, el día nueve contra Santos, que es el primer objetivo. Muy contento, muy contento de llegar a una institución tan importante en el fútbol mexicano y vengo con todas las ganas de trascender aquí. Un equipo que va a pelear para mantenerse en la Liga MX, pero que está reforzado con todo. Sí, 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 el equipo se ha conformado muy bien y te digo, te voy a repetir muy contento, muy contento de lo que se ha hecho esta semana y pues bueno, ahorita viene un reto de descanso y mañana hay que comporarnos, ¿no? Te digo, es que hay que ir preparando, ¿no? El torneo ya está muy cerca y tenemos que empezar sumando. Tienes un equipo de exigencias como el ODG, que también estaba esperando quedarse en el máximo circuito. ¿Tus primeras impresiones del Veracruz, del cuerpo técnico Galo Reynoso? No, sí, como tú lo mencionas, vengo de Leones Negros, que también veníamos con la misma exigencia, ¿no? Aquí se está peleando lo mismo, pero te digo, aquí es un muy buen equipo y muy contento ahí con el maestro, que para mí en mi carrera es algo muy importante, ¿no? Yo vengo a aprenderle, vengo a pelear día con día mi lugar y pues bueno, te lo voy a repetir, muy contento de estar en esta institución. Bueno, una temporada bastante complicada, ¿no? Creo que el tema del descenso va a ser bastante parejo, va a estar bueno. Creo que los equipos involucrados se armaron bien y bueno, habrá que arrancar con todo para no estar sufriendo al final de la temporada. ¿Te gustó mucho, me imagino, la noticia cuando se confirma que te quedas en el equipo Escualo? Sí, es padre, ¿no? Seguir con mis compañeros en Veracruz, con la afición, que creo que en esta etapa me trató muy bien. Estoy muy agradecido con ellos por todos los mensajes que me enviaron y bueno, a tratar de corresponderle a la gente que confió en mí. Un equipo que deberá jugar, sí, ofensivo, sí, tratar de agradar, pero lo principal es salvarse, ¿verdad? O sea, habrá partidos en los que haya que esperar al rival. Sí, el chiste es sumar. Obviamente que siempre es más cercano jugando en cancha rival, pero somos conscientes que viviendo esta situación no puede regalar nada. Lo vivimos hace un año, pasamos momentos bien complicados y gracias a Dios la mayoría sabemos lo que es jugar el descenso, entonces hay que ser inteligentes sobre todo y bueno, no regalar absolutamente nada. Por último, Jehu, ¿es bueno que se mantenga Reynosa ahora como director técnico, pero que mantiene el mismo cuerpo técnico? Siempre es buena la continuidad, ¿no? En todos los ámbitos. Aquí seguramente la directiva analizó todas las situaciones y creyeron que fue lo mejor y bueno, habrá que demostrar en los primeros partidos que las decisiones que tomaron fueron las adecuadas. Y en la Copa MX, Vera Cruz compartirá grupo con Altamira, Correr Caminos y Rayados del Monterrey. Con el cardumen, vamos deportes. En la cámara, Carlos Pasos informó a todo el continente americano, César Santi Esteban.